Gracias por estar hoy en esta Estación Tecnológica, en Guijuelo, acompañándonos, acompañando al Consejo Regulador, al presidente que nos acompaña en esta jornada de trabajo, en la que lo que venimos es a conocer de primera mano lo que se está haciendo por parte del Consejo, lo mucho y lo bien que se está trabajando por parte del Consejo Regulador. Se acaba de finalizar en este momento precisamente una de las reuniones del Consejo, de las reuniones ordinarias, entiendo, del Consejo y además hemos querido también poner en valor lo que es esta Estación Tecnológica de la Carne que trabaja a nivel autonómico, como no podía ser de otro modo, para todos los sectores cárnicos que se desarrollan en nuestra comunidad autónoma. Y además una vinculación específica y especial entre, lógicamente, el porcino ibérico en Castilla y León, los trabajos que desarrolla el Consejo Regulador de la denominación de origen y esta Estación vinculados a lo que es el desarrollo y la investigación necesaria para que el sector siga aumentando su capacidad económica a través de esta innovación y obteniendo mayor competitividad y mayor posibilidad de generar dinero, de generar actividad económica, de producir más y más barato, que es al final de lo que se trata, pero sobre todo manteniendo siempre lo que es nuestro hecho diferencial, que son los parámetros de calidad, la elevada calidad del porcino ibérico, desde luego del que está protegido bajo la denominación de origen. En la reunión en la que he podido participar al final de esta asamblea, de esta reunión del Consejo Regulador, he podido ver lo que se está trabajando y el interés que tiene el Consejo en este momento por tener ese control sobre la calidad. Estamos hablando de que será el primer Consejo Regulador que esté acreditado por ENAC para hacer los procedimientos de acreditación que se necesitan en este momento. Por lo tanto, un imprescindible en este momento en cuanto tenga esta certificación de ENAC, que seguramente el presidente nos puede aportar más al valor que va a tener el Consejo como órgano acreditador directamente de esta norma de calidad, de estos procedimientos de calidad. Además de una apuesta clara por la difusión del porcino ibérico, de la denominación de origen, teniendo en cuenta que estamos hablando de la marca Guijuelo para trasladarla a nivel internacional, para que se conozca Guijuelo a lo largo y ancho de todo el mundo. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León les hemos ofrecido todo el apoyo para esa comercialización, para ese posicionamiento de Guijuelo en mercados internacionales y he tenido ocasión de comentar la nueva estrategia de comercialización internacional a través de la marca Tierra de Sabor Corazón de España. En la jornada que vamos a desarrollar en este momento, fundamentalmente vinculada también al Consejo, se ha hablado de investigación. Investigación en la que venimos trabajando en un convenio marco que se ha firmado precisamente con motivo de ese 30 aniversario que se celebró el año pasado, un convenio marco del que colgarán todos los proyectos de investigación que puedan necesitar Guijuelo para su desarrollo y para aumentar la competitividad por encima de otras posibles marcas del territorio. En este momento ya hay dos proyectos en marcha, vinculados tanto a lo que es la alimentación del porcino, la alimentación controlada y medida desde, en este caso, la estación de Ontalvilla, que es donde se están haciendo las pruebas de alimentación y un seguimiento permanente por parte del Consejo Regulador para ir midiendo cuánto, qué, qué tipo de alimentación y cuáles son los resultados en calidad de la carne que deriva de este procedimiento de alimentación. Y en la propia estación en la que estamos en este momento y que podemos luego visitar, se están llevando a cabo también dos proyectos de investigación, uno vinculado con las analíticas que permitan determinar la calidad del producto y otro vinculado fundamentalmente a lo que pueden ser los rendimientos en función de determinadas variables, la incidencia que tienen variables externas, como puede ser incluso el clima, en la calidad del producto. Por lo tanto, el inicio de esta colaboración permanente con el Consejo Regulador, bajo ese paraguas de un convenio general de actuaciones en materia de investigación y la puesta a disposición de todos los centros tecnológicos y, en concreto, el que el Consejo tiene enfrente, que es nuestra estación tecnológica de la carne, para apoyar el desarrollo de Guijuelo, el desarrollo de la zona, el desarrollo de lo que es una de las actividades económicas más importantes en la comunidad autónoma. Estamos hablando de un 35% de la actividad ganadera, lo representa precisamente el porcino ibérico, un dato muy importante, 899 millones de euros en valor económico, pero algo que a mí me resulta, desde luego, mucho más importante, que es la generación de empleo vinculada a este sector, a un producto de calidad, al esfuerzo y la profesionalidad de los ganaderos, de las industrias, de los mataderos, asociados a todo este sector, y es que hay 15.000 puestos de trabajo que están en este momento vinculados, de una u otra forma, directa o indirectamente, al sector del porcino ibérico en Castilla y León. Por lo tanto, una jornada de trabajo con el Consejo Regulador, para apoyar al sector de Guijuelo y al porcino ibérico de nuestra comunidad autónoma y la puesta a disposición de estas instalaciones para todos los ganaderos de Castilla y León que lo puedan necesitar en cualquier línea de investigación. Queremos que nuestros centros, nuestros fantásticos centros, se puedan utilizar y que además se utilicen con la nueva línea de investigación, con los nuevos mecanismos de investigación que hemos previsto en el nuevo mapa de investigación de la productividad, para generar productividad en el sector agrario y en la industria agroalimentaria de Castilla y León. Un modelo en el que se trabaja a demanda del sector, a la carta, todo aquello que se necesita será en lo que se investigue. Y además se hará de una forma coordinada entre el ganadero, la industria y el sector de la distribución, de forma que se buscan las sinergias entre lo que necesita el ganadero y lo que demanda el consumidor, aprovechando, como digo, todo el potencial tecnológico que tiene la comunidad autónoma en general y bien organizado y coordinado, se puedan poner encima de la mesa en menor tiempo posible los resultados que permitan a un sector tan competitivo y tan importante como es el porcino ibérico y como es Guijuelo, cada vez con mayor capacidad de competir y el mayor volumen en los mercados nacionales e internacionales. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Hay una jornada de puertas abiertas. Yo agradezco a todos los empresarios que esta mañana nos acompañan y sobre todo también agradezco a los medios de comunicación que os habéis desplazado esta mañana hasta aquí que difundáis el hecho de que la Administración autonómica cuenta con una estación fantástica, con un equipo de profesionales y una dirección renovada en esta propia estación y que está a su absoluta disposición para innovar en procedimientos. En este momento ofrece servicios de analíticas y de proyectos de investigación vinculados a las nuevas transformaciones, a las nuevas presentaciones en los mercados, a lo que pueda ser la demanda de cualquiera de los sectores, cualesquiera de los agentes de la cadena de valor, del sector productor, de la industria transformadora y del sector de la comercialización. Por lo tanto, una jornada para poner en valor lo que tenemos. ¿Qué recursos tecnológicos son los que se ponen a disposición del sector en este edificio? Pues se ponen a disposición, primero, el equipo que estoy viendo, el equipo de profesionales fantásticos que está en este momento con nosotros y que trabaja en el centro, pero sobre todo la iniciativa de desarrollar todo tipo de proyectos de investigación que se puedan solicitar. En este momento ya hay seis proyectos que se están desarrollando en el centro. Estamos hablando de investigar sobre la posible vida útil de los productos, de modo que si alargamos la vida útil del producto, hay posibilidades de comercializarlo en el exterior porque hay más resistencia en el tiempo y, por lo tanto, más capacidad de comercialización. Estamos hablando de trabajar en una línea de productos saludables, muy importante en este momento porque hay una demanda muy vinculada a lo que son los requisitos de salud en la producción, con menos procesados, utilización de menos conservantes y también posibilidades de aumentar esa vida útil a pesar de tener menos conservantes en los productos. Nuevos productos, nuevos formatos, nuevos envases, unidades más pequeñas, más adaptadas quizá al uso individual, procesados intermedios que solamente requieran ya por parte del consumidor un mínimo procesado o simplemente calentarlo en horno en microondas para poderlo consumir. Por lo tanto, también contribuimos de este modo a utilizar productos de Castilla y León en el día a día, incrementar el consumo de los productos de calidad que tiene nuestra comunidad autónoma vinculados al sector cárnico. ¡Gracias! ¡Gracias!